muy buenos días tengan todo mi gente y bienvenidos a un episodio más de fishing the island en el día de hoy estamos en el pueblo de isabela y si lo que ustedes están pensando es cierto estamos de camino o más bien llegamos a la tienda de isabela outdoors estoy aquí esperando que un carro se salga para poder estacionarme pero nada tengo la tienda justo aquí detrás este en unos segundos estaremos allá vamos a saludar a omar que a tiempo no lo veo y a ver cómo está la tienda que es lo nuevo y demás así que estén muy pendientes nos vemos en la tienda bueno mi gente arrancando les voy a estar enseñando una de las cosas que llegó nueva acá que es la mercancía de jun que quédense en esto que quédense y así completa solamente llena de como miren este color miren qué color tan brutal miren esto esto es como un crow se ve súper brutal miren estos 5 a tienen gran gran variedad de colores de 5 pero este ustedes saben que para una de las formas una de las formas que se utiliza el centro es en forma de wacky rig entonces existe una herramienta que te sirve para tu poder poner un wacky rig correcto y también la tenen aquí que es esta que está acá como pueden ver este tubo tiene una abertura aquí entonces ahí metes la lombriz y una de estas gomitas la va rodando hacia acá y cae en el centro de la lombriz entonces entonces al hacer eso lo que hace es que puedes utilizar el senco por más tiempo que si la necesidad de perderlo tan rápido ya que la lombriz son tan este afronta que casi siempre le dan un cantazo y o lo rompen o simplemente se cae y se pierde así que ahí tienen esa opción también yo creo que tengo que tengo un señuelo con este color una goma ya tienen tres bueno aquí tenemos estos flotadores que les voy a estar explicando que vamos a estar haciendo con ellos este vamos a dejarlos acá bueno les voy a estar enseñando algo ahora que yo sé que muchos de ustedes saben ya pero es que no es lo mismo como verlo en fotos que poder verlo en un video este entonces ya que esta semana me han enviado muchos mensajes preguntándome por opciones de reels, reels económicos y demás este pues mira aquí voy a aprovechar para enseñarles los reels que hay este y este reel de verdad que me impresiona bastante ¿por qué me impresiona? bueno porque es un reel que es bastante económico pero cuando lo tienes en la mano claro está este es derecho a mí es izquierdo perdón lo tienes en la mano el reel se siente tan y tan y tan suavecito tiene clicker en el drag como pueden escuchar ahí mira entonces es súper liviano súper pequeñito como pueden ver mira la mano ahí completa este tiene el nuevo diseño en los handles son los nuevos diseños del 2018 ya lo tiene integrado aquí tiene un botoncito para sacarle la tapa y poder mecanearlo y engrasarlo y demás este reel es daigua este es un daigua CC80 HSL tremendo río entonces aquí volvemos a sacada de lucir el gran Abu García Black Max 3 en ningún lado dice que es el Black Max 3 pero sí es el Abu García Black Max 3 lo sé porque este es el primer reel que yo tuve de casting y realmente fue un reel que brutal o sea un reel que me encantó con él aprendí a tirar casting lo tuve me lo robaron y volví a comprar otro aquí en Isabella Outdoors los tienen tanto en derecho como en izquierdo así que aprovecha también tenemos por acá este es el Silver Max este lo tiene mi amigo Elmel también lo tiene lo tiene Juan de JM Vinyl Decoles tiene uno y está brutal lo pude usar tuve la oportunidad de usarlo tanto en el de Elmel como en el de Juan y el reel está súper brutal claro esta es mucho más calidad que el Black Max pero obviamente cuesta un poco más así que lo tienen en derecho y lo tienen en izquierdo también como pueden ver acá también tenemos el gran reel Abu García Rivo este es tremenda máquina de pesca esto es una barbaridad de reel está súper súper brutal y lo más brutal y lo más brutal que está es el precio es un precio bien competitivo muy muy buen precio este reel es extremadamente liviano y bueno no sé a mí me encantan los reels negros y entiendo y considero que se ve súper brutal ahora no quería hablar de los reels de spinning pero este no sabía que lo tenían en este tamaño este reel es excelente reel o sea es excelente calidad pero no sabía que lo tenían así de pequeño y me encanta creo que me voy a llevar uno de estos quizás no hoy pero otro día voy a venir y me voy a llevar uno porque estoy preparando quiero preparar un combo para ultra light y no veo nada mejor que utilizar este reel Black Max este reel es Black Max igual que este pero este en spinning claro está este es tamaño si no me equivoco es 1000 bueno está genial súper súper brutal súper liviano súper chiquitito bueno ya que estoy aquí quería aprovechar para hablarles acerca de los Lunker City son unos señalos que los he estado utilizando bien a menudo en los videos y quería comentarles algo acerca de ello bien en los videos ustedes han estado viendo solamente dos colores de Lunker City la realidad es que esos fueron los dos colores que yo recibí pero hay una gran variedad de colores y aquí se los voy a estar enseñando tenemos ese que está aquí es como un azul grisoso tenemos este que es como verde con sparkles con brillo tenemos este que es un color bastante natural que este es el que yo estoy usando mucho me encanta miren este un azul bastante llamativo con gris en la parte de abajo y este que es esto es puro chat esto es negro y mucho grillo este debe ser súper bueno también y entonces este es otro de los que yo uso mucho que es porque es el que tengo entonces como les digo yo les insto a que prueben distintos colores no solamente un color porque como bien saben cada señor tiene su uso su momento su momento y su lugar según las condiciones del clima o entre otras cosas así que nada hay varios colores de los cuales pueden escoger este y nada yo estaba hablando con Omar y le pregunté si él tenía jigs como unos que yo estoy usando pero ahora que estoy aquí en la tienda acabo de ver esto que me parece que pueden funcionar y se los voy a estar enseñando aquí son unos jigs chiquititos y se ven súper bien se ven súper bien estos jigs funcionarían perfectos en estos jigs funcionarían perfectos en los Longer City tienen el tamaño perfecto como pueden ver ahí además que pues ya están pintados y hay distintos colores puedes escoger colores ahí estos jigs tienen un costo de 3 por 1 dólar lo cual me parece muy buen precio así que nada ya lo saben aquí lo pueden conseguir en Isabella Outdoors si compras tu Longer City que no se te olvide adquirir unos cuantos jigs porque los vas a necesitar los Longer City también los puedes utilizar con anzuelo pelado y utilizar pesas en forma de bala así es como yo lo uso es un Texas rig también puedes utilizar el método de Carolina rig que es un método un poquito más largo a mí no me gusta mucho pero funciona lo he utilizado y funciona además de estos Longer City que son los que yo estuve utilizando aquí en Isabella Outdoors hicieron una orden reciente y recibieron estos otros Longer City que son los mismos colores mismos patrones pero un tamaño mucho más grande lo cual pues podría garantizar quizás una captura más grande ya que es el mismo nado en un tamaño un poco más grande así que si había un tubunare o una lobina que no quería tirarla chiquito porque quizás pensaba que era muy pequeño definitivamente con uno de esos más grandes vas a apagar bueno está bien de moda estar haciendo jigs los Bucktail jigs y me parece genial hay muchas personas haciéndolo y me encanta me encanta cuando postean todo eso en las páginas y demás como pueden ver tenemos lo que son los Bucktails originales o sea esto es esto es pelo de venado hay en distintos colores como pueden ver anaranjado amarillo azul rojo blanco marrón bueno todos colores y como les he dicho en ocasiones anteriores también tienen lo que es pintura y también aquí mismo puedes conseguir lo que son los jigs ya hechos pero despintados o sea básicamente el color natural que ellos vienen después de que se preparan estos jigs oh mira este también puede este también serviría para para el Lunker City pero no el Lunker City pequeño sino el Lunker City más grande como pueden ver aquí este sería excelente para el Lunker City este está tremendo estos jigs los fabrica anzuelos con pelo así que ustedes han visto varios videos míos utilizando los anzuelos con pelo y saben que funciona este es uno de mis favoritos este que viene aquí hazlo ahí aquí pueden pueden ver algunos otros patrones más grandecitos diferentes tamaños y diferentes modelos otra de las preguntas más frecuentes que he estado recibiendo durante este mes ha sido ¿dónde compraste los cover para las varas? este yo no los compré aquí en Isabella Outdoors pero aquí los tienen también así que ya lo saben aquí pueden conseguir Easy Sleeve esta es otra marca se ven mucho más pro este aquí lo tienen color rojo este es de spinning pero también lo puedes utilizar en reels de casting veo por ahí solamente eso lo cual me parece genial también aquí tenemos báscula para esos torneos y esa gente que quiere siempre estar pendiente de sus capturas los tamaños que han capturado y demás una gran variedad de alicate y cuchillos para filetear de estos que están aquí mi favorito es este nunca lo he usado pero se ve súper brutal me encanta el color que tiene y el estilo así como de madera y demás se ve súper cool todos esos callaqueros han estado participando en los torneos como bien saben casi nunca o más bien nunca utilizan el método de peso por lo general se les exige que utilicen alguna forma de medir los pesos bueno aquí tenemos esta opción esta es una una regla berkeley está súper cool es en aluminio color oro se ve súper brutal llega hasta 22 pulgadas y es súper liviana la puedes enganchar en el bulto la puedes meter en el kayak donde sea no te va a estorbar también tiene unos agujeros que si lo quieres atornillar vas a poder hacerlo todo esto lo puedes conseguir en Isabela Outdoors también está este que es como un tape que lo puedes pegar en alguna tabla o lo puedes pegar también en en el mismo kayak o en la superficie del bote o donde quieras hacerlo lo puedes hacer mucha gente los pegan en las neveritas en las neveritas los pegan se ve súper cool variedad de grippers yo he visto mucha gente pescando en el lago que utilizan un gripper como este para agarrar lobinas y el tubunares este gripper es muy bueno pero este es grande este es como para robalos sábalos para peces más grandes si quieres enganchar una lobina a un tubunares mi recomendación es que utilice estos que son de 6 pulgadas estos son diseñados para lobinas y tubunares no los balastines lo tienen en azul lo tienen en verde y veo que por aquí tienen este que es como blanco se ve bastante interesante es un modelo un poquito distinto así que nada ahí lo tienen bueno algunos de ustedes que han venido a esta tienda saben que esto no es solamente una tienda de pesca y que hay artículos de otras cosas como lo es cacería como lo es este como pueden ver aquí hay linternas binoculares y esto yo no lo había visto miren como pueden ver hay aquí unos arcos y algunos traen hasta flechas y todo que bien super veo uno dos tres cuatro arcos distintos ahí vienen para escoger como pueden ver aquí aquí hay otros colores de cobert de las varas ya que muchos de ustedes me estaban preguntando miren aquí hay aquí veo uno verde este es como azul está pinche verde saca de eso miren este cobert que bonito este este es de casting este cobert que pueden ver aquí es de de casting y por el tamaño no se preocupen porque lo pueden reducir ellos tienden a ser un poquito largo y ustedes lo recogen en el tamaño que necesiten así que nada bueno aquí hay un par de señuelos así que van a estar o sea así que pueden esperar un challenge bastante grande o lo dividimos en dos partes bueno todavía no estoy seguro pero algo se me ocurrirá como pueden ver tenemos aquí big by dates estos son bien parecidos a los longer city pero tiene la diferencia de que en la cola no tiene dos palitos sino como si fuera verdad como si fuera una cola de pez normal este es un palito solamente y me dice Omar que tiene una acción brutal así que eso vamos a estar viéndolo en los futuros videos sé que tengo todavía algunos señuelos en casa que tengo que hacer videos pero nada eso poquito a poco vamos aquí tienen otro color este es como azul y gris pero es super cool este es chartreuse con blanco y este es chartreuse completo entonces como les estaba hablando ahorita tenemos acá unos longer city un poquito más grandes que estaba loco por usarlo pero no habían llegado pero nada ya por fin llegaron y aquí están digo llegaron hace tiempito la verdad es que no había tenido el tiempo de venir para acá bueno ahí los están viendo esos vamos a estar utilizando también entonces aquí tenemos estos longer city que tengo que sacarlos del empaque porque tienen que ver esto tienen que ver miren que aparato Omar me dice que esto lo tiene que coger un sábado y hacer el canto y yo le creo así que nada esto también lo vamos a estar utilizando probablemente vamos a charquilla atrás de casa de mi abuela y allá allá lo probamos con los sábados entonces este que todavía no tengo idea como lo voy a lo voy a amarrar si alguno de ustedes lo han utilizado antes me lo pueden dejar ahí en los comentarios a ver como como podemos usarlo si no me pongo a ver videos en youtube y después les dejo saber como lo vamos a estar usando pero es otra señora que se ve súper brutal se ven súper naturales este y cuando estemos bajando creo que me va a dar tiempo parar en algunos spots para ver si hacemos unos cuantos casteos no con nada de lo que tenemos aquí pero bueno quien sabe quien sabe entonces Omar me estaba recomendando utilizar el método de flotador y un señuelo atrás el flotador va a estar haciendo ruido y va a estar atrayendo los peces que queremos ya sean los bienastocunares o el que sea hasta los mismos sábados es un método que se utiliza para gran variedad de peces esto estaría al frente y a la parte de atrás estaría algún señuelo y pues nada es un método que funciona bastante mucha gente lo utiliza con poppers otras personas lo utilizan con torpedo pues yo lo voy a estar utilizando con un flotador así que nada vamos a recoger y nos fuimos bueno la última vez que vine para acá vine con Juan y nosotros nos paramos por un puente que hay no recuerdo donde rayo pero donde está la cara del indio y ahí hay un spot que se puede tirar se puede pescar allí pero la realidad es que dos veces he ido allá y no he capturado nada voy a pasar por allí y voy a hacer unos cuantos casteos a ver si logramos capturar algo vamos a ver si logramos coger aunque sea un jurel yo he visto muchos jurels allí salió un robalo grandecito a darle justo cuando estaba a mis pies hermano y se asustó y se fue tenemos algo tenemos algo tenemos creo que esto es un sábado no este es el piojo el que le dicen el piojo la primera vez que cojo uno brutal 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 ave maría que chulería ea rayos ea gallete válgame oh wow nuestro primer piojo bueno ya está vamos a darle release a este piojito para que siga creciendo bueno yo no sé si esto crece más pero anyways yo no sé si esto sea un piojo lo que pasa es que yo vi una foto por ahí en las páginas y pues es el mismo peso pienso yo que es un piojo nada lo voy a liberar si no es un piojo me corrigen así que ahí se fue el piojito se morirá eso ahí en serio ay caramba no te mueras ay ahí se fue ahí se fue ahí se fue ahora sí ah bueno bueno mi gente hoy fue un día bastante bueno ya estoy en casa como pueden ver este la base es súper chévere por allá vimos todas las cosas nuevas que tienen Isabel Outdoors y de verdad que están fulletead tienen de todo mano de todo de todo de todo este quiero aprovechar para darle las gracias una vez más a todas esas personas que han donado este hoy cuando estaba de camino hacia casa recibí una donación este y Luis quiero agradecerte mucho por esa donación de verdad y a todos los demás estoy muy muy agradecido por eso acuérdense mi gente que para ayudarme no necesariamente me tienen que dar donaciones o dinero o nada con ver el video y dejar que los ads sigan su camino o sea no darle skip y que los ads corran eso me ayuda mucho así que nada que lo tengan en mente ya que sé que hay muchos que quieren ayudar pero que no pueden lamentablemente así que ahí tienen una forma muy buena de ayudar además de dándole share al contenido que pongo en el canal y en las redes sociales así que nada como pudieron ver ya tenemos la gorra ready mañana voy a estar haciendo los envíos tanto de las gorras como de las camisas así que no ah bueno logré capturar el piojito ese eso estuvo bien chévere me dicen que es grande yo pensaba que no era pues como yo no sé no sabía qué especie era y demás pues no sabía no estaba muy seguro pero aparentemente el ejemplar que capturé era un ejemplar bien grande así que eso me pone contento llego a saberlo le tomaba las medidas y hasta lo pesaba pero no sabía nada así que pues ni modo será para la próxima nada espero que les haya gustado el video de hoy si te gustó te pido que le des like y te suscribas al canal si no estás suscrito y nada nos estaremos viendo en el próximo video pero recuerda forever release un poco de acción chacoletra chacoletra de 2 si porque todo eso me da Gracias por ver el video.